Estamos a buscar al Señor Jesucristo, lo hicieron aquellos grandes sabios que vieron la estrella en el cielo. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Estamos ubicados en la ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, en la calle Morelos, Colonia Juan José Fuentes. Ahí los atendrá con mucho gusto el pastor Enrique Castillo Torres. En esta ocasión especial nos acompaña el Grupo Musical Caminantes de Maurus, en la Colonia Industrial. Me presenta el verdadero nacimiento. ¡Vamos! 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 Amor, que dio un coro al encierro, que le dio una ilumina, porque salió a los cielos. Su corredor de vida ha hecho que va a ser nuestro, que le dio una sabedad, que le dio una ilumina, que le dio una ilumina, que le fue la fe en cien, que le dio una sabedad, que le dio una sabedad, que le dio una sabedad, que le dio una sabedad. Gracias por ver el video.